La noticia más importante a esta hora, tras seis horas de negociación y luego de tres reuniones, los sindicatos y el gobierno llegaron a un acuerdo para fijar el aumento salarial del sector público correspondiente al segundo semestre del año. Por eso nos vamos en vivo a esta hora con Paula Brenes, desde el lugar de la noticia. Paula, buenas noches, adelante. Gracias, Juan Diego. Efectivamente, como usted bien lo menciona, desde las dos de la tarde se mantenían en la mesa de negociación tanto los representantes de los sindicatos del sector público como el gobierno para llegar ya por fin a un acuerdo con respecto al aumento salarial que recibiría el sector público. Hace escasos minutos se terminó esta reunión, se logró llegar a este acuerdo, se logró firmar este documento y quién mejor que nos explique que el señor Gilberto Cascante, quien nos acompaña hoy en la noche. Don Gilberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Sí, tal vez en palabras sencillas, explíquenos, es un aumento que va entre el 0.14 al 5.14%. Sí, para el bloque sindical unitario del cual la ANDE es parte, estamos muy contentos de haber logrado el 4% para el sector profesional, pero además un 0.14 que sería pagadero a este sector profesional también en el mes de enero y un 5.14 para el sector no profesional. Significa eso que en este momento hemos podido llegar a una negociación con este gobierno para mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras de este país, favoreciendo tanto al sector no profesional como al sector profesional. Por eso es que el bloque, la propuesta del bloque sindical fue que se lograra ese 0.14 que nos quedaban debiendo todavía del reajuste por costo de vida de este semestre. Este, repetimos entonces, empezaría a regir a partir de enero este 0.14. Este 0.14 para el sector profesional vendría a regir a partir del mes de enero, pero sería pagadero este 4% para el sector educación a partir de la primera quincena del mes de septiembre y para el sector del gobierno central a partir de la segunda quincena del mes de agosto. ¿Están conformes entonces la mayoría de los sindicatos con este acuerdo al que se llegó? Estamos bastante conformes con este acuerdo, pero además de eso estamos muy contentos porque logramos hacer un calendario de trabajo con el señor ministro. Vamos a lograr asentarnos cada 15 días a discutir temas de salario, vamos a ver política de empleo público, vamos a ver salario creciente. Creo que las dos partes estamos muy interesadas en mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras. ¿Qué fue lo más difícil de esta negociación? Porque fueron ya cuatro horas solamente hoy lo que duró esta reunión. Pues lo más difícil de esta negociación, parece mentira, era que el convenio que teníamos del 2007 de que se pagara el 4.14 para el sector profesional se lograra y se logró. Se logró pasar de un 4 a un 4.14 tratando de que el gobierno de manera responsable le dio ese 0.14 a los trabajadores del sector profesional. Pagadero en el mes de enero en este momento, eso significa que para partir del mes de enero empezaríamos cualquier tipo de negociación a partir de ese 0.14. Muchísimas gracias, don Gilberto. Lo dejamos para que entonces se reúna, se termina de reunir usted con las otras partes. Muchas gracias. Este de ustedes se enteraron entonces ya hoy en la noche, este aumento sería entonces de 4% para profesionales, 5.14% para las personas que ganan el salario mínimo y el 0.14% para el resto del sector profesional que empezaría a regir a partir de enero. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caja Ande en San José. Juan Diego, ¿usted tiene alguna consulta? Hola, Paula. Perfecto. Muchísimas gracias por el reporte entonces y ya quedan los empleados del sector público bien informados de cuánto será el aumento que empezarán a disfrutar entonces ya retroactivo incluso al 1 de julio. Muchísimas gracias, Paula, por todos los detalles.